Sobre el mediodía de este martes 7 de mayo, la comunidad del corregimiento El Llanito informó a las autoridades sobre el hallazgo de una mujer en un sector solitario y boscoso entre la veredad 16 de julio y el centro poblado de este sector rural. Según testigos, la mujer de aproximadamente 20 años de edad estaba semidesnuda y al parecer tenía los efectos de alguna sustancia alucinógena. El personal de la comunidad dio aviso a las autoridades competentes de que había una joven tirada a un costado de la vía hacia el centro poblado del Llanito. Ahí se encontraba tirada, al parecer drogada y violada. Al parecer dicen que había un carro sospechoso por ahí en el área. No se sabe si era de alta gama o no, qué placas eran y nada, pero sí habían carros sospechosos por ahí. Quien presenció el hecho aseguró que por la zona rondaba un vehículo sospechoso y al percatarse de la joven se dieron cuenta de que no pertenecía al corregimiento, ya que afirman nunca haberla visto. Llegó la fuerza pública, policía y ejército, llegó la ambulancia y fue trasladada hacia un centro asistencial de Barranca Bermeja. La muchacha no es de por acá de la región, de la zona, nadie, por eso nadie daba razón que quién era, pero no era por acá. A parecer que es de Barranca Bermeja, pero no es de acá de la zona ni tenía conocido por estos lados. Testigo del hecho aseguró que la última vez que en el corregimiento del Llanito habían presenciado algo similar fue cuando se registró el hallazgo del cuerpo de la docente María Angélica Polanco en un pozo petrolero del sector. Preocupados por esta situación, se hizo el llamado a las mujeres para tener cuidado frente a esto y no ponerse en situaciones de riesgo. El último caso que se conoció fue cuando la profesora que fue hallada por allá en un pozo de petróleo o de copetrol, milmente asesinada, ahí encontraron muerta, afortunadamente esta joven, bendito sea Dios, estaba viva, estaba hundida, no fue encontrada sin vida, afortunadamente para la familia pues encontraron viva a la muchacha en esos momentos. Pues decirle a las mujeres, a los padres, tener más cuidado con sus hijos y las personas, las jóvenes de 15, 20, 30 años, tener mucho cuidado, qué clase de amistad escogen, con quién van a andar, con quién van a estar, no se le acepten a personas extrañas, ni en vehículos ni en nada, tener mucha precaución, sobre todo porque hay mucha maldad en este mundo. Al lugar del hallazgo hicieron presencia unidades del Ejército y la Policía Nacional y una ambulancia para prestarle los primeros auxilios y trasladarla al Hospital Regional del Magdalena Medio para atenderla. Sobre este caso, aún se desconoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades. Gracias. Gracias. Gracias.